El viaje definitivo El viaje definitivo Y se quedarán los pájaros cantando Gracias 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 Voy a decir una poesía de Antonio Machado Yo voy soñando camino de la tarde Las colinas doradas Los verdes pino Las polvorientas encinas ¿A dónde el camino irá? Yo fui cantando viajero A lo largo del sendero La tarde cayendo está En el corazón tenía La espina de una pasión Logré arrancármela un día Ya lo siento el corazón Y todo el campo un momento Se queda mudo y sombrío Meditando Suena el viento En los álamos del río La tarde más se oscurece Y el camino que serpea Y débilmente blanquea Se enrique y desaparece Mi cantar vuelva a plañir Aguda espina dorada Quien te pudiera sentir En el corazón clavado Buenas noches Voy a leer una poesía Que se llama Soy mujer Y la escribió Lucy Martínez Que es una escritora peruana Dice así No Yo no quiero ser Una simple mujer No nací para estar Sumida en el silencio Ni quedar en el oscuro Rincón del olvido Sintiendo la indiferencia Y también el castigo No No nací para ser Un árbol caído Sin fruto Sin flores Sin nido ni sombra Ni conformarme de ser Mustia rama Con hojas resecas Tiradas por el viento Yo no quiero ni espero Ver pasar el tiempo Congelando lentamente El sentimiento Ver tantas emociones Muriendo con el llanto De impotencia Y cálidos lamentos Soy mujer Que vive y goza Sus pasiones Reinventándose día a día En ilusiones Soy mujer Que se reace En sus motivos Intentando llegar A la cima Sin escala Jamás rendirme Quiero la derrota Ni ceder ante el poder En forma de injusticia Ni quiero aceptar Condiciones Fragulantas Que compran Y trafican Inútiles conciencias Soy mujer Que si me tropiezo Que si me tropiezo No me quedo lamentando La caída Herida por el miedo Me atrevo Me levanto Y ser bien Tu puedo Me hago lluvia Me hago sol Me hago beso Y me hago amor De mi llanto Yo hago risa Con la férrea certeza De jamás caer En vulgar ruletas Ni ceder ante la vida Fácilmente Soy mujer Totalmente Bueno Ahora esta va a enseñar La comedia La comedia Conta Trata Sobre el problema De la herencia En este caso Por el agua De un polino Y en el drama Se ve como En el drama Se ve como El ingenio De las mujeres Hace para que El asunto Se resuelva Favorablemente Por ese Ingenio En esta obra Traspasa Los límites Teniendo Que renegar De los espíritus Porque en esta obra Hay espíritus Sobregulando El escenario Las actrices De esta obra Son Victoria Chica En el papel De Carlota Rosy Reina En el papel De Pascuala Carmen Moreno Frías En el papel Y del Branda Marilu Zamora En el papel De Plaza Y Ana Martín En el papel De María Tenemos que decir También Que en esta representación Las dificultades Han sido Numerosas Las de tener Que actuar Y dirigirse Uno mismo Y por diversos Motivos También La apuntadora Ha tenido Que cambiar Varias veces Por problemas Como ya sabéis Estaba la carne Y la madre Se ha puesto mala En fin Que hemos apuntado Todo Así que Que no somos Que no son profesionales Bueno No somos ninguna Pero sí Aficionadas Al teatro Que lo llevan En la sangre Como todos nosotros Así que A ver Tiene un punto Lo que inventan Las mujeres Aplausos Bueno Señora Jesús Juan Calumitaina Muchos creen Que se mira Una señora Sola De él Se equivoca Yo sigo Hace cuatro años Año y me Donde Ante la beca Y estoy Hasta aquí Erre Contestadita Regañona Que se Apenas Se entienda Me manda Tres ciertas Cosas La ve Tan cual Al café La tortada Es tan dura Ese reloj No tiene Cuenta No sabe Ensepillar Que el vestido Está sucio La comida El agua fresca No dejes quemar La chulera Lo que tengo Quemada Es la sangre Y aún dicen Que canga Servir a una señora Sola Hoy aportó Con la bebida Pero está Dejada Y no me extraña Porque con eso De los médicos Y de los espíritus No daba Para tener De la boca No te conocía Muy bueno señora ¿Qué deseas? Yo Soy la sobrita Está muy bien Con la tía Usted me lo dirá Yo Claro mujer Mi tía Ah ya La tía ¿Qué es? Pero mujer No la conoce No señora Pues mi tía Es mi tía Tiene la brota Acába la boca ¿Está en casa? Sí señora Allá está Mirando a barba De la bebida Aún sigue Están en tu escala Tanto Que si yo No lo remetia Creo que Acabará su día En un maniquí Allá en México Se había estado Hablando Con su primo Tarsillo Un señor Fagote Orquesta Que hace 20 años Que murió Desde la muerte Del tío Que está así La indujo No sé quién A crearle Esa pataña Y ya A usted Sí Ya lo ve ¿Le anunció Su visita? No A usted Quisiera Indicar Cómo hace años Estas Que a su servicio Tendrá Confianza Y Eso sí Y sabrá O qué algo Sobre el crédito De morir Ah ¿Usted la hija? Sí señora De mi madre Quiero decir Si su madre La hace Pero hace pleno Justo Y caballo Y precisamente Vengo Porque mi tía Es una tía Muy tía De hecho sea Con cariño Pues bien Te quería una buena propina Eso Eso es otra cosa Por usted señorita Haré todo lo que pueda Y no crea que me siga No interés Usted me ha sido muy simpática Y Y viva la simpatía La cosa Cambia la especie Tiene que estar ¿Qué modo este señorita? Nada Un rechazo Pero usted ¿Qué me dice? Así De montón Al fácil Ya se me ocurrirá Alguna idea Si encontrase alguna persona Que Dios mire Calle La señora pasa ¿Qué pasa bocita? Que venga usted Comanilla al dedo ¿Veamos para qué? Para enseñarnos Una desgracia No Es un proyecto Toma primero Y hazte cargo de la ropa Y esta vez No dirá la señora Está bien blanca Está perfecta Cuenta la fiesta Como quieras Y vamos a lo nuestro Esta señorita Es sobrina de mi ama Sí Por muchos años Y ha venido Por lo del pleito Que tiene esta palabra Sobre el agua del molino Ah Sí Y quisiéramos Que usted nos ayudase Pues aquí estoy Para servirle ¿Qué hay que hacer? Aquí solo se trata De convencer a mi tía Que no quiere darnos agua Qué atrocidad El agua no se le niega a nadie Pues mi tía la niega Para el molino Ah Sí Eso ya lo sé Lo sabe todo el mundo ¿Todo el mundo? La señora Como es tan fresca Se lo ha contado A las vecinas A la amiga Y a todas las que tenemos Relaciones con la casa Pero a nadie más Pues le ha faltado Hacer pelón Y poner carteles Por la esquina Bien Pues yo estoy decidida Porque el agua Porque el agua es el pan de mi madre El mío El nuestro Y es preciso de que estos veces Mil euros regaló a ustedes Si logramos solución satisfactoria ¿Qué le parece a usted? Que es muy fina esta señorita La educación se le conoce a la rango Chocote señorita Chocote ¿Dónde está? ¿Cómo es su nombre? Il de Branda ¿Sí? Il de Branda Vaya un nombre dificultoso Manos a la obra enseguida Eso corre de mi cuenta Doña Emeralda ¿Qué le parece? ¿Qué le confundo? Invente usted lo que quiera en el asunto Pero pronto Un día aquí estoy Para servirla enseguida Si me necesita ¿De veras? Pues yo prometo y reprometo Que el morrino va a tener agua Y hasta vino si es necesario Porque soy capaz de inventar Lo que no inventó Marilín Está bien Pero enseguida Ya me apuntará el ingenio Deje usted Doña Vignard ¿Qué le parece? ¿Y del Branda Que me hace de mí? Oye Considero Que es preciso hablar Con mucho aplomo Con gran precaución y tiempo Porque podría la señora Adivinar lo que se trama Y entonces Dios no asista Estamos perdiendo el tiempo Estas cosas necesitan prepararse Doña Naranja ¡Ay! Mire usted lo que dice ¡Ay! ¡Pesón! Aún me va a llamar ceroya ¡Por Dios! No me nombriste Así es mejor Tengo aquí el pensamiento Que si cuaja Va a ser ella Vamos a ver Espere usted Que aún no está agarrado Necesito otra persona Para completar mi plan Espero que sea listita La tengo ¿Quién? María, la hija de la portela Es verdad Es verdad Mi plan completo Lo que dice Doña Ganga ¿Eh? Lo que dice El molino va a tener El molino va a tener Una inundación Esa chica se pinta sola Para el carro Y lo mismo Y lo mismo si prepara un barrillo Que para un fregador Tan pronto Plancha Como cose Como borda Como hace bonita ¿Y quién tiene que ver Todo eso en el negocio? Pues mucho Porque tiene una abundancia Que es bienvenida El mismo diante Sí, sí Ya lo verá usted Anda señora Vamos Vamos a la portería Vamos ¿Con quién estabas hablando? Yo Con nadie Aseguraría Haber oído gente En esta sala Pues nadie ha venido Pues yo he oído Así Sería la data De un espíritu Cosas son esas Que dan asombro Anoche oí A la epílfora Que murió El año pasado A los setenta y cinco años Abuelas malignas Ya lo ve A la vez ¿Eh? Sí hijo mía No está mal Pues sí que debe Porque su voz Era nerviosa Y exhalaba Muchos cajidos ¡Ay! 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 Seguro Pacoala Que me impresionó Tanto su estado Que desde entonces Me he pegado ojos En toda la noche Tengo los ojos pesados Incluidos en la fe Y así Eso al tiempo Señora Y no doble Te encánchete un poco Que interrumpa la altura ¡Estos libros Son mi alimento! Pero tanto estudiar Tanto trastorno Deja su té Según digo Y verá Como se despeja Ha bajado la presión Y está todo al corriente Pues despiértame a las luces Está bien Ah Es un encargo para usted Gracias Esta mañana Cuando salí a la contra Encontré a su sobrina ¿Qué sobrina? La del morino Y me dijo Que hoy entra ¿Qué viento Lo traen Por estos barrios? Ven Me lo imagino Pues Bien lucida Que va a quedar Cuando me hable Del pleito Que tengo Y mi hermana Algo desalabrada No lo digo Pero ese asunto Me lleva A más caer Estoy gastando Mucho dinero Y muchos disfrutos Estoy decidida A no ceder Pero señoras En mi familia Esas cosas siempre pasan Y pesan Y por eso No pasará para mí La jugada Que me está haciendo Mi hermana Y si le sufrita Cuando tomo una decisión La encelero en ella Y a tu azuda No hay quien me gane Yo vida No voy a tener Ni una gota de agua Molida me tiene Ya ese molino Y si quieres moler Que le ponga más Y lo hagan de viento Pero señora Su hermana También mi hermana Tuvo la desconsideración De buscarme una finca Y esa acción No se va a perder Pero Como está la punta De la reñida Pues que muerta Y hierro Y que rabia Pero Y voy a recortarme Un rato Y a dormir Que no quiero Que se me calienten Los cascos Que luego me pasa Como el otro día Que soñé Con un tario Y escribano Y después De dejarme Como el gallo De morón Me mandaban A la cárcel Ay Que pesadillas Más horribles Son estas Por esa gente Mejor no tratar Debemos arreglar Las cosas A la buena Y en el asunto Del molino Eso no tiene arreglo Que lo hagan De viento Que allí corren bien Los vientos Vaya Voy a dormir Antes de que los nervios Me dominen Mal veo este negocio Y lo peor será Que tras el trabajo Se evapore Los mil euros De la frontera Y la señora Aquí está Betito Y va a dormir un poco Adelante pues Con los farones Y empiece la acción Hasta dejar Vencida A doña Carlota Pero No me ha contado Que es su plan Allá va mi idea Y con circunstancia Tú La esconderás Su ropa Y pondrás Esta en su lugar Para cuando se viste Esa es la de mi madre Y como la posee Que la gastura No se dará cuenta De esta Y cuando lo sabe Le haremos creer Que se ha muerto Y que ella Soy yo Y que he subido Para amortajarla Eso es Que no lo creerá También Otí no sé Pues nada Con verdad Chifrata Por eso De la espiritu Creerá Cualquier cosa Que inventemos Eso tal vez No ves que los espiritu Están por lo mismo Y si no se lo cree Nada Es verdad Nos quedamos Como estábamos Y a cambiarle el vestido Pero a ver Que no se le despierte No hay cuidado De financiar ruido Viva el pesky Caramba Ya lo vamos a hacer Cuando se levanten Me parece Me parece la bola Demasiado gorda Para que se la trague Hacerle creer Que ha muerto Hay que tener bien la cosa Y no achicarse Y sobre todo No perder las ganas Sí Sí Pero Sí Sobre todo Eso es lo cierto Doña Salamandra La voy a ver Ay perdón No me acordaba Ya está hecho el cambio ¿Dónde estáis seguido? En aquella habitación A ver si hacemos un pastel Nada de eso La señora Blasar Será una curandera Medio bruja Y vieja Pero añadidora Eso es Y fingiendo la mano Envuelta en un manto negro Que en el resto Será conmigo Dios lo quiera Lo que creo más difícil Es que ella Se crea difunta Tratándose de ser Es la cosa más sencilla Y es que la señora Blasar La ponemos más grandita Que un merengue O más loca Que los quijotes Dígame usted señorita En fin Y la pieza Trastornada Trastornada Le haremos firmar Y de la culpa Así Que escribirá mi padre Ahora mismo Y quería Un poco cojaso Estas cosas En esta ciudad Yo Doña Carlota Berenjena Y Berra Renuncio Al pleto De mi hermano Y sigo el agua Al morir Con toda la abundancia Que sea en el tel Y para que usted Y con testigos presenciales Y con un puño y letra Con el agua Espere usted ¿Qué va a hacer? Echar la arena Para que no se borre el escrito Vaya La chance para después Volver a despertar mi tía Tiene razón Doña Crisálida ¿Qué dice? Ay nada Perdone Cada una tome su papel Y comencemos la comedia ¿Y qué he de hacer yo Cuando se presente mi tía? Usted Se mostrará muy triste Y suspirante Y esto no es Para demostrar Un profundo sentimiento Dígale Que antes de morir La nublar Era el universal Muy conforme Y yo Tú Llorarás Un día Y mi padre Y mi padre Te lo fijas Mano a la hora Y buena suerte Nos debió Doña Sandalia Eso es posible ¿Qué caso logra Nuestros intentos? Empiezo a desconfiarte Es un medio También me lo siente ¿Quién sabe? Y si del susto Matamos a mi tía Poco perdemos Porque es una tía Más regañona Y con una mala intención Que estoy de ella Hasta aquí Cuatro años y medio Llevo la carga Paciencia demuestro ¿No es verdad? Me parece que oigo ruido A ver si se ha despertado Ahora viene lo difícil Quiera Dios Que no nos cuente La torta un favor Calme Y siéntete ahí Pero Mucho ánimo Y serenidad Vaya un aletargamiento Que no puedo quitarme Siempre que duermo Siempre que duermo Tengo la cabeza turbia Pascuala ¿Dónde está mi bata? Que no la encuentro Por ninguna parte Míreda usted Allí encima ¿Esto? ¿Pero no ves que esto Andalanzado? El mismo que se pone usted Todos los días ¿Yo? Sí señora ¿Pero qué dice esta chica? ¿Pero seré yo muchacha O cocinera? Si es que usted Olvida su poliño Será otra cosa ¿No había roncado? ¿Qué es la madame? ¿Qué es? Qué seria La rellenada está Buenas tardes Señorita Buenas tardes Tranquila ¿Se le ofrece alguna cosa? A mí nada Entonces ¿Qué espera usted aquí? Déjeme en paz Señora Blasa Oh doña Blasa Señora Blasa Yo me llamo Doña Carlota Bueno Hola Pero si es mi sonrita Ay Ay Qué desgracia Dios mío Ay Qué desgracia Pobre tía Pobre tía Carlota Con lo buenísima que era Qué bien Qué bien esta chica No cabe Desdicha Mayor Ayer Llega de vida Y hoy Ya está La pobrecita Del cementerio Y será mi hermana ¿Quién ha muerto? Pero no soy usted La dueña de esta casa Virgen María Del tremendo Pero si la dueña soy yo ¿No ha visto usted Marchar de tierra Hace un rato? Ay pobre Señor El cementerio ¿Qué maldito? Señor Señora Con un acompañamiento Con un coche de caballo negro Y unos penanzos detrás Con más negros todavía Y detrás Un anillo de mi cultura Con la mano así Como diciendo Esa es Y lo dicen En serio Y lloran Aquí he metido Un mal espíritu Y viene usted Lo que son las cosas Yo que soy Sobrita carnal De la dipunta No la había visto La pedra En dos años Y le hice una visita Antes de que cayera Enferma La pobre Y así Ha sido tan bondadosa Que me ha nombrado En edad universal De toda su hacienda Que no es poca Entre otras cosas Me ha dejado esta casa Con todo su mueble Y el ser Pero yo No quiero tanto viajar Y haré la almohadera De todo esto Estoy soñando Ven Pacoana Y dime la verdad De lo que ocurre ¿Quién ha muerto? Pues doña Clota Mi señora Que no lo sabe Ay pobrecita Pero entonces ¿Quién soy yo? ¿Usted? Vaya una pregunta Pues la señora Plaza La Lavandera Ay Dios mío Dios mío ¿Qué me pasa? Si será que mi espíritu Se ha metido En el cuerpo De la lavandera Y ahora estoy Dentro de ella Y ahora que me fijo Que se ha oído Que se ha levantado Si será verdad Lo que dicen Me empieza a marearse Pero dime ¿Yo qué hago aquí? Porque usted vino En el momento Que mi señora Pidaba La mortajó Acabó con ella ¿Con qué? Quiere decir Que yo me he muerto Me he asistido Y me he amortajado Y lo único Que falta Es que asista Mi funeral Preside mi duelo Y pague Los gastos De mi sepultura Esto es un embrollo Aunque no lo entiendo Por más vueltas Que le doy A la cabeza Muy buenas tardes Amiga Acabó con ella La lavandera Que acogió de pronto Para asistir A mi pobre ama Nada Que no me doy cuenta De lo que me sucede Adelante Va a suceder Yo soy una mujer Pero no lo soy Soy un genio Portento de la ciencia Mi espíritu Estuvo en otro tiempo Encarnado En el cuerpo De un gran médico Y conociendo a fondo Los secretos De la medicina Vine a curarla a usted Dios me quitó El acierto En la empresa Porque la hora Era sonada Y usted murió Paciencia Señoras ¿Están llamas conformadas? ¿Qué remedio nos queda? ¿Qué hicieron ustedes la quila? ¡Ay, se me olvidó! Pues la quila es para los nervios Como el aceite para el candil Como el jabón para la ropa ¿Pero qué dice? Después la tomaremos No la olviden ustedes Lo que no puedo olvidar Es la pena que me causa La muerte de mi tía Hace tiempo Pobre tía En qué desconsuelo nos ha dejado Hace tiempo Ella estaba mal Pero la enfermedad no asomaba Y cuando dijo Aquí estoy yo Ya no hubo tiempo De atajar ¡Ay, señor! ¡Ay! Que de la angustia que tengo Estoy sudando hielo Además Que la señora Podría vivir mucho tiempo Porque no era vieja Estaba Poco más O poco menos En la flor de la vejez ¡Ay, se me ha hecho! Y sin embargo Ha muerto esa flor No es imposible evitarlo La inflamación Iba abrazando Poco a poco Todo su cuerpo Hasta que Dios ¡Por Dios! ¡Habrá muerto chicharrada! Como una chuleta Podemos abundarnos Por muy contentas De que aquí es pronto Porque si no Se nos muere Dos horas antes Vaya un consuelo ¡Ay! Del susto no puedo Mirar los salidos Aquí traigo un retilito De lo que importan Las hierbas Que le he propinado ¿Cien euros? ¡Qué robo! ¿Con cien euros? ¿De hierba? ¡Ay! Para darle de comer A un caballo Durante el año Señora Eso no puede ser A usted Nadie le ha dado vela En este entierro Yo tengo Tanto velas plantas Que enviendo A un enfermo Le hago tragar Todo un jardín botánico ¿Qué maravita? Así no me queda Ningún remedio Cuando se muere Porque se muere Eso lo aconseja La electroterapia Perdona usted Señora Una pregunta ¿Qué ha visto muerta A doña Carlota? Ya lo crees Respiró en mis brazos Y quedó tan dispunta Como un cadáver Ay ¿Será verdad Que he fallecido? Me parece que usted No se encuentra bien Yo señora No me encuentro Por ninguna parte Tengo un lío aquí Un peso aquí Y un dolor aquí Que entre tanta cosa Creo que voy a morir Por segunda vez Dígame ¿Quién es usted? No señora Pues la verdad En este momento No sé quién soy Si la bandera De esta casa No la ven ustedes Por ninguna parte Entonces soy yo Pero si alguno de ustedes La ven en algún sitio Entonces no sé quién soy Vaya una ocurrencia A usted Debe de faltarle Y algún tornillo Yo soy un espíritu Que se ha metido En el cuerpo de otro Y que estoy allí En él Me ha dejado usted Más pieza Que una camisa Bien almidonada Me querrán decir ustedes ¿Quién es esta señora? La la bandera de la casa Que vino para auxiliar A mi señora Comprendido Pero bien Por favor ¿Qué es lo que me pasa? ¿Puedes explicármelo De una vez? Es que cuando murió Doña Carlota Usted estaba muy cerca Y el espíritu Que de ella se escapó Se lo trabó Este por la boca Y lo tiene metido En el cuerpo ¡Santa Bárbara! ¡Gloriosa! ¿Entonces? Soy Doña Carlota No señora Y no piense Usted la es la bandera La señora plaza ¡Ay! Yo me estoy volviendo loca ¿Eso tiene? ¿Es posible? Como caben las patrallas De la espiritita Ay, que no sé ¿Qué me pasó? Por mal vueltas que le dé No verá en ese terreno Señora ¡Qué desgracia! Buen día ¿Se puede pasar? ¿Qué se me ofrece a usted? Vengo buscando A la señora plaza La bandera Dicho que está aquí Y me gusta la bandera Porque tengo que decirle Dos palabritas Sobre el asunto ¿Está usted? Pase pues Aquí está la señora plaza ¡Abrita! ¿Qué? Habrá usted Viserable favor De tener formalía Y perdone usted la frase Sí ¿Por qué la ha soltado? Usted Ni lava la ropa Ni la entrega ¿Yo? Clarito Señora plaza Clarito Pero Es que decidí Alente ¿Soy yo la señora plaza? No Que será usted Princesa Tenga usted Cuidado con lo que dice Perdónela usted No habrá podido Entregarla Si tiene ya la ropa Tres semanas Para más Y le di el importe Por adelantado Eso es mentira Si no fuera Porque estamos En caja extraña Vamos, vamos Allá acá Aquí no queremos Más disgustos Ay, son cosas A mí Nadie me deja Por el montera Y el día Que la muestra De a mano Le agasto Terbollos Y después La macho Ay, qué bonita Sí señora ¿Qué ha pedido usted El gusto más Dicultoso De una persona digna ¿Qué es el amor propio? ¿Está usted? Todo eso se ha de arreglar Sí, pero Ahora ya Se arreglará Se arreglará Ay Tengo en la cabeza Un torbelino Virgen santa Se arreglará La bandera Señora Blasa ¿Aún duda usted De todo eso? Señora Blasa Siéntete esa cabeza Señora Blasa Váyate con cuidado Dar palabra Señora Blasa Señora Blasa Que perderá la chaveta Señora Blasa Represione Señora Blasa Reconozca Nada Que soy la señora Blasa Ya Escucho Ahora es el tiempo De hacerle fin Baja Aquí está Todo el momento Vamos pronto No perdamos la ocasión Al momento Doña Fantasma Aún me va a llamar Doña Cebolla Ay lo que es de este Así que voy a entregar el arma Para estos tragos Señora Blasa Hace falta Mucha resignación Mucha fuerza ¿Pero qué he de hacer? Pues Lavar mucha ropa Pero Si no sé Si no me acuerdo Eso es peor Sí, sí ¿Cómo te interesa En una pobre la bandera? Usted que no cura todo ¿Tendría algún remedio para mí? Sí, sí Es verdad ¿Cómo te interesa por ella? Eso es una bandera El asunto es muy difícil Porque el caso presente Es muy raro ¿Qué tan raro? Yo tengo una idea Ah ¿Y a usted se le ha ocurrido ¿Solita? Sí, señora Esa vida Por desgracia para usted Un espíritu extraño Está metido en su cuerpo Y ese espíritu Cuando estaba en el dedo de la Carlota Cometió una acción indigna Ración indigna ¿Sí? ¿Sí, sí, usted? Sí, sí, algo Robrando así En favor del alma en pena Devolviendo al agua el molino Y con ella El sustento de una familia El espíritu recuperará su tranquilidad Y usted sosiego Y usted sosiego Y usted sosiego Vibrándose del remordimiento Que hoy la atormenta Eso es lo cierto Me dice muy bien esta señora Tendrá razón Doña Carlota Era un poco testaruda Firmaré en su nombre A ver si el espíritu descansa Aquí está el documento En las dos formas Pronto, pronto Aquí, aquí Carlota Berenjera Y berro Muy bien Ya cayó en la trampa Mi rabia Tierra Carlota ¿Cómo? Tía Luego soy Doña Carlota Pero Ella no es la lavandera La lavandera soy yo ¿Entonces qué ha sido esto? Una estratagema Que tenía dos objetivos ¡Sí! Para volverme loca 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 si hubiese este vuelto Si creyendo en el azul del espíritu No le hubiéramos hecho ver Que esas cosas son aberraciones De cerebro en el cielo El alma es una Y cuando el cuerpo muere La recoge Dios Para conviarla Que sus acciones fueron buenas Y mala Para castigarla eternamente Luego yo Usted dejó arruinada a mi madre Y dando el agua al molino Y esa acción La condena Dios Es verdad Perdón Ahora Me arrepiento De todos mis errores Y abomino De esos libros Que trastornan Echemos el pasado En el olvido Y puesto que Dios No ha iluminado a todas Para sacar a un alma Del abismo Celebremos contenta Este suceso Mañana Toda al molino Quiero abrazar a mi hermana Y celebrar una oficina Por esta reconciliación Al marido Pero antes Invitemos también A este público Por si quieren Acompañarnos De eso me encargaré Gracias a Dios Y a la Virgen Este embrollo Está zanjado También Gracias a nosotras Que bien Nos hemos pringado Esta reconciliación Tenemos que celebrar Con chuleta y buen vino Vamos todos a brindar Porque lo mejor del asunto Es que ha llegado la paz Y yo En nombre de todas Al molino invito a ustedes Pero díganme primero ¿No se ha pasado de juego Lo que inventan las mujeres? All things gone Drove to Shikanda All things gone All things gone We sold our clothes To the state I don't mind I don't mind I made a lot Of mistakes In my mind In my mind You came to take us All things go All things go To recreate us All things go